A ver, un ratito, vamos Un ratito la banda, a ver un ratito A ver a la banda un rato Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al momento final ya de nuestra procesión de Viernes Santo Ha sido una jornada fuerte, hermosa para la vida de nuestra comunidad puquiana Y le damos gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha concedido vivir juntos como una sola comunidad De manera especial, nuestra gratitud para el barrio de Joyana Por sus respectivos devotos por hacer posible este momento de encuentro en torno a Jesucristo, a su madre